La tierra de Moringen es donde nacido yo Es un jardín florido, temático primor Cielo siempre digno, le sirve de dulce Y dan arrullo plácido las olas a sus pies Cuando a su playa llegó todo esclavo lleno de admiración Esta es la linda tierra que busco yo Es Moringen la hija, la hija del mar y el sol El 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 mar y el sol ¡Gracias!